Que linda es esta alegría Que bella felicidad Porque Dios me da esta suerte De tenerte junto a mí Porque Dios me da esta suerte De tenerte junto a mí Acariciando tus canas Recuerdo lo que viví Oyendo sabios consejos Que a mis hijos yo les di Oyendo sabios consejos Que a mis hijos yo les di Gracias mi viejo lindo Gracias de corazón Gracias por ser mi padre Y por darme tanto amor Gracias mi viejo lindo Gracias de corazón Mi canto es al viejo roble Amigos sin condición Él nos llena de cariño Y enseña lo que es amor Él nos llena de cariño Y enseña lo que es amor Y en este bendito día Felicidades papá Te dicen todos tus hijos Y un beso te dejarán Te dicen todos tus hijos Y un beso te dejarán Gracias mi viejo lindo Gracias mi viejo lindo Gracias de corazón Gracias por ser mi padre Gracias por ser mi padre Y por darme tanto amor Gracias por ser mi padre Y por darme tanto amor Gracias por ser mi padre Y por darme tanto amor Y por darme tanto amor